Bienvenidos a un nuevo programa donde el hincha del más grande estará informado minuto a minuto de lo que pasó, de lo que pasa y lo que pasará en nuestro querido club. Partidos, resultados, debates y mucho, mucho más. Acompañados del mejor plantel periodístico, esto es Pasión River. ¡Qué presentación, papá! Algún día quiero ser amigo tuyo, Pablito. Ya somos, Pablito, todos. ¿Cómo andan chicos? Estamos comenzando un programa nuevo de Pasión River. Con todo, mucha información. Vivimos una semana intensa. Copa Libertadores, campeonato. Mucho para hablar. Dos partidos importantes, ¿sí? Mucho que hablar y la verdad que bueno, ansioso, ¿no? Porque el lunes acá también se me hizo largo la espera. ¿Cómo fue tu semana, Johnny? La gente te quiere conocer un poco. La gente me quiere conocer. Mi semana, muy bien, ¿sí? Realmente tranquilo, tranquilo, pero... Mucha información. ¿Qué me preparaste? Sorprenderme. Mirá, tenemos estadísticas varias. En primer lugar, algo que roza lo internacional. Por ejemplo, cantidad de goles que hicieron los colombianos que pasaron por River. Por ejemplo, ¿no? Agarrándolo de lo que es Santos Borré, ¿no? Que es un colombiano que está partido a partido mostrando un poquito quién es. El disparador, ¿no? Sería Borré. Te tengo una pregunta, a ver si la tenés clara. Santos Borré, ¿Santos es su apellido o su nombre? Santos Borré, no. Te comprometí, ¿eh? Es todo el apellido. Error. Santos es el nombre, Borré es el apellido. Correcto. ¿Tú otro nombre? Son doble nombre. Rafael Santos. Rafael Santos, claro. Yo me decía Rafael Santos Borré. Fue picante. Yo tenía un club que llamaba Santos, pero el apellido, Nicolás Santos. Claro, es verdad. Le mando un saludo también. Así que, bueno, tenés mucho... A ver, déjame algo, Johnny, para después desarrollarlo en el programa. Bueno, un título así breve, pero que sirve. Armani se quedó con un récord de Barovero. Bueno, después pasa a seguir con ese tema. Leo, ¿cómo estás? ¿Bien, vos? Bien, bien, muy bien. Una semana linda, bien. Me deja con la sensación de negocio hecho. Esa es la sensación que me queda. O sea, Gallardo fue a buscar los tres puntos. Los seis. Los seis, Libertadores y Campeonato. Exactamente. No importa cómo juega, sino que saque los resultados. No se lucieron en lo más mínimo, simplemente negocio hecho, a otra cosa. Bien. ¿Jere? Bien, todo bien. Una semana tranquila. La verdad que... Nunca se saca la gorra, ¿eh? No, no me estoy quedando pelado igual, ¿eh? La gente lo hace, yo dudo, ¿eh? Para mí lo hace a propósito. La encuesta. Para que no se quede solo, lo vengo acompañando. Si nos ven en los videos ahí, estamos con la gordita. No, no, me tengo que hacer un corte de pelo y bueno, lo estamos alargando todavía. Pero, bien, bien. Hoy un día fantástico. El frío me gusta mucho, así que... Estuvo lindo, estuvo lindo. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Así que lo disfruté. También River jugó por Copa Libertadores el día jueves. ¿Qué te pareció el partido? A ver, fue un partido de lo que veníamos hablando. Fue un partido donde River fue a buscar la victoria. Habíamos dicho de que era importante ganar. Lo hizo. Sí. Un gol de Pinola. Que, bueno, más adelante vamos a estar un poco desarrollando lo que fue River... Dejame un título. ...en Ecuador. El título... Nacho Fernández. Nacho Fernández. No me está gustando. Me asustás, ¿eh? Bueno. Lo vamos a hablar. Y vamos a hablar un poquito también, después si tenemos tiempo, de la selección argentina. Lindo tema. Así que este fin de semana hubo novedades, así que más adelante vamos a estar desarrollando un poco Copa Libertadores y selección argentina. Pablito, ¿cómo andás, Pablito? La voz del programa. La voz del programa. Buenas noches a todos y bienvenidos a todos los que están escuchando también en vivo, ¿eh? A través de U Radio. Pablito, comentó un poquito la temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura, cómo no. No, sí, sí. La máxima 23, mínima 19. Bueno, el día de mañana, martes, una máxima de 22 y una mínima de 20. Y el miércoles, una máxima de 24 y una mínima de 19. Se mantiene el calor. Se mantiene el calorcito, la humedad, eso que te llevas la camperita, te la sacás de la ciudad, y así. Pero bueno, estamos bien. Es lindo, lindo el clima. Veo mucha lluvia por ahí, ¿no? Y aparentemente lo que se ve en la semana hasta, te podría decir, casi el lunes que viene. No, no quiero. ¿Cómo regresas el fin de semana que es largo? No, por eso, por eso. Porque si llego al jueves, viernes, tengo un fin de semana largo, me decís, no, Pablito te tenés que quedar encerrado en tu casa. No, por favor. Si me quedo encerrado es mirando a River y escuchando a pasión River. Nos mojamos el jueves, decís entonces, en la cancha. Y lo que se ve, sí. Pero bueno, siempre límite en la cancha. Pero espera, la lluvia es algo místico en River. La lluvia en los finales. Es imposible olvidar a Lario. Me acuerdo, fotos de la lluvia contra Tigres. La lluvia de la lluvia, los centros de Balsona, ahí está Lario, ahí está. Qué grande, Marianito, por favor. Bueno, vamos a comenzar ya con el programa y vamos primero al partido de Copa Libertadores. Vamos a hacer un poquito de cambio. Me gusta cambiar así. Copa Libertadores. A poquito el partido anterior que jugamos contra Melec. Contra Melec y justamente este próximo jueves también vamos a estar recibiendo al equipo ecuatoriano. Yo me acuerdo que dijiste algo en el anterior programa, Jere, que dijiste que River necesitaba los seis puntos para volver a estar con chances de la clasificación a la segunda ronda. Sí, por supuesto. River realmente fue a buscar la victoria a Ecuador. Lo consiguió. Sí. Recordemos que, bueno, tuvo un problemita con el vuelo ahí en Lima. Sí. Estuvo bastante retrasado. Así que llegó... Justito. Sí, muy justo la noche. Pero bueno, más allá de esos inconvenientes, no sé si ustedes los pudieron ver detrás de la televisión. Parecía que estaban filmando desde un helicóptero la transmisión. No, pero era un dron eso, yo no lo podía creer. Era un dron. Era la PlayStation 4. Raro, raro. Pero bueno. Sí, lo transmitió desde Júpiter. Más o menos. La verdad que fue un partido, a ver, fue un partido chato, trabado. River tuvo las ocasiones más claras en el primer tiempo. Sí. Hasta que, obviamente, a los 43 minutos del primer tiempo, lo abrió Pinola con un centro del Piti Martínez. Bien, River, me gustó la figura, como siempre, a veces parecemos repetitivos, pero fue Franco Armani. Es que se va a decir, claro, totalmente. Es que tuvo dos, tres intervenciones clarísimas, donde realmente al final del partido salvó lo que pudo haber sido el empate para el equipo ecuatoriano. Claro. Un error de Pinola ahí que medio que se le escapó y un mano a mano, bueno, que saca a Armani. Así que este jueves, más adelante vamos a estar tirando horarios y todo para que la gente de River se acomode al horario. Exacto. O sea que no hubo una figura trascendental en el partido que vos me digas. Mirá, me gustó cómo jugó tal jugar sacando a Armani. Lógico que Armani figura todos los partidos. Mirá, entró Santos Borré, estuvo entrada. Sí. Sorprendió eso. Sorprendió. Yo me acuerdo que ya estaba pautado que iba a jugar Mora, iba a jugar Prato, pero a último momento Mora no lo sacó. Sacó. No sé si, porque Gallardo últimamente se está basando en un jugador como está en el momento. El más fresco. No se casa con 11 jugadores. Exacto. Siempre vemos eso de Gallardo. Y Borré también aprovechó sus oportunidades. Y dentro de todo fue bastante bien aprovechar la oportunidad. Lo que está pasando, que también lo vamos a estar hablando después en el partido de ayer, es que cuando tienen su oportunidad los jugadores después no rinden como titular. Es como que rinde mejor como suplente que siendo titular. De hecho, Borré, las veces que ha entrado en el segundo tiempo, siempre ha marcado la diferencia con un gol. Pero más allá de eso, es un jugador con mucho futuro, es un proyecto que tiene River y realmente yo creo que le va a dar satisfacción a ese tipo millonario. Santos Borré, para mí, ¿no? No es tanto un proyecto ya, porque fue un jugador que a los 17 años fue goleador en el Deportivo Cali, en el torneo de Colombia. Se vendió a Europa 7 millones de euros, o sea, siendo una promesa importante. Y River compra la mitad. La mitad del pase en esa franca, 3.500.000 euros. Compró el 50% del pase y como dijimos la otra vez, está obligado ahora en junio a comprar la otra parte, los 3.500.000 si quiere continuar ese jugador. Sí, hay que ver qué piensa la dirigencia. Escoco está en nivel bajo otra vez. Está con rendimiento bajo, sí. Sí, pero es cierto que, como decimos Pablo, que los jugadores que están jugando de entrada, cuando el Gajardo les da la posibilidad, parece que no la aprovechan. Prato está haciendo últimamente muy buenos partidos. Si yo lo noté, Prato siempre iba lo mismo. Pone ganas, voluntad, corre, que esos son virtudes que, tal vez como decimos siempre, lo que gastaron del pase del jugador es como que siente esa presión que le cuesta. Ahora, siempre tiene personalidad e identidad. Vos lo ves a Prato y vos ves distintos defensores que tienen que estar muy atentos porque se desmarca a Prato y es gol de arriba. Y es el primer defensor aparte, está haciendo el laburo sucio ahí arriba. Y es el único que se mantiene, o sea, al principio le costó mucho la presión y todo el tema, pero es el único que se mantiene en un nivel parejo, si bien no haciendo goles, que sería lo suyo, pero se mantiene en un nivel parejo partido tras partido, ¿no? Sí. Bien Montiel, bien Maidana, Pinola bueno que hizo el gol, Pity Martínez estuvo activo. Yo igual, pará, yo te digo, yo mirando la tele, Fox Sport, viendo el partido, digo, el segundo tiempo muy nervioso estaba. Yo digo, yo pensé que el empatado lo perdíamos en un momento, porque River no corría, aparte, por lo que escuché, decían, había mucho humedad en la cancha, dice que la cancha es muy en altura, o sea, aparte hay 2.500 metros de altura, ¿no? Pero era raro la forma de la cancha y los jugadores sentían ese desgaste físico. Mismo Gallardo lo reconoció en conferencia de prensa, que los jugadores no podían más y no podían ni jugar el domingo contra Arsenal. Sí, de hecho, los cambios que hizo, bueno, Dalé va a contar un poquito con Johnny sobre Arsenal y hizo bastantes cambios. El segundo tiempo, como decís vos, fue un segundo tiempo flojo, donde River por ahí la aguantó más, donde Melec por ahí tuvo situaciones como para empatar el partido, pero bueno, gracias a Dios que tenemos un excelente gran arquero. También hay que destacar que sirvió mucho el empate entre Flamengo e Independiente de Santa Fe. Eso hizo que River, o sea, pueda estar en la punta, compartirla con el Flamengo. Si hubiera ganado Santa Fe, estábamos tal vez terceros luchando el segundo puesto con Flamengo. Más complicado. Y Borré tuvo dos clarísimos. Sí. Pero bueno. Rafael. Yo creo que... ¿Clasificamos, Jerez? Sí, 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 ahora sí. Con confianza. Ahora sí. Te noto un poco nervioso. 140 de pulsaciones acá. A ver, creo que este jueves en el Monumental River tiene que ganar el partido contra Melec. Es que Gallardo siempre tiene algo que de visitante siempre te gana los partidos. De local es como que depende cómo nos levantemos, podemos hacer un gran partido o cuesta un poco más. Ojalá. Ojo, acá ningún ecuatoriano creo que nos está escuchando, ¿no? Me parece. Iba justo a ese. Claro, pero para mí Melec no tiene nada. No juega. No juega nada. River, si se ponía a jugar el jueves pasado, le hacía tres tranquilamente. Y es más, el gol de Pinola es un regalo del arquero, le cabecea delante de la mano. No tiene nada, no tiene nada. Para los amigos, todo bien, pero Melec no existe. Bueno, acá tenemos una llamada de Nilsson de Quito. A ver, hace cuatro libertadores que se vienen quedando afuera en los grupos. No existe. O sea, River, digamos, es un equipo donde impone jerarquía en todas las líneas. Entonces, el partido, bueno, después lo vamos a hablar, se juega este jueves a las siete y cuarto, siete y media de la tarde. El detalle que Pablo decía, súper interesante, el hecho de que River quizás de visitante se hace más fuerte que de local, ¿no? Hay que ver que en la Copa es una excepción a veces. Quizás en la Copa se hace fuerte de los dos lados, ¿sí? Yo creo que veo una merma mucho en la Superliga o en el torneo local, donde de local es increíble la cantidad de los puntos que se pierden con equipos, entre comillas, inferiores. Sabemos que el fútbol argentino es difícil en todas sus dimensiones, ¿no? Cada partido es difícil, cada rival es difícil, pero siempre la cantidad de puntos que River pierde en lo que es la Superliga con equipos quizás inferiores. De local no se puede creer. En Copa, bueno, quizás de local lo hace valer un poquito más, ¿no? Pero es increíble como de visitante quizás, no sé, prepara mejor los partidos, no sé, la presión del contrario le juega a favor. No sé cuál es el análisis, pero... Vos que, Johnny, vos sos un seguidor fiel de Gallardo. Siempre que hablamos en privado con Johnny, siempre lo defiende a muerte. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿por qué crees que Gallardo en la Copa Libertadores, en partidos mano a mano, realmente plantea un mecanismo, una metodología distinta a los partidos de campeonato local? Es como que muchas veces en el campeonato local siento como que River juega a desgano. Y bueno, son 20 minutos, primero 20 minutos y vamos viendo a ver qué pasa. Bueno, creo que es en gran parte lo que vos decís. Digo, creo que hay un relajo inconsciente, ¿sí? Tanto del cuerpo técnico, tanto de Gallardo, tanto de los jugadores. Se nota eso. Cuando Gallardo, calculo yo, ¿no? Porque no estoy ahí en la intimidad, pero cuando prepara un partido de Copa, claramente se ve a Gallardo enchufado, a los jugadores enchufados y con otra actitud, ¿sí? Que después lo ves en el torneo local y hay otro relajo, ¿no? Es la motivación, ¿no? Es la motivación, pero calculo que ese relajo que Gallardo capaz que muestra se lo transmite a los jugadores, como también le transmite ese estratega Napoleón en los partidos de Copa. Claro, es que a ver, pero la mística que está logrando Gallardo Copera, nuestros primos, los bosteros, nos odian, porque anteriormente River no tenía esa mística. En el campeonato local siempre River rendía, salíamos campeones en el tricampeonato, pero en la Copa Libertadores, octavo de final. Exactamente. Algo para acotar, ¿sí? Desde que venció a Boca en la Supercopa Argentina, el más grande, ganó seis encuentros, empató uno y no perdió ninguno. Increíble. Y el conjunto de Marcelo Gallardo está pasando por un excelente momento, vamos a decir, levantó el nivel y logró una racha positiva de victorias. Sí, incluso creo que le hicieron solamente dos goles. Hicieron dos goles y River hizo catorce. Una locura. No, pero un cambio muy drástico de ese partido, bueno, uno ve que fue una decisión después. La cabeza, ¿no? Sí. Lo anímico. Sí. La pregunta es, ¿vale la pena dejar, a ver, dejar haber estado dando hándicap? Digo, que pase algo así, digo, no, porque se pierden puntos, hoy no cuesta la clasificación a la Copa. Mirá, yo estaba viendo un poco la clasificación hoy, ahora estás jugando independiente, ¿no? Pero yo estaba viendo y digo, hoy River está cinco puntos de Huracán para la clasificación a la Copa Libertadores. Si independiente gana... Y a cinco de independiente, pero ¿cuándo ahora? Claro, exacto. Si gana, quedaría a siete de independiente. Pero yo también me empecé a fijar un poco el fixture, lo que va a venir, y veo que River también tiene una seguilla importante entre Copa, Libertadores y Campeonato. Y tengo miedo de que no vayamos a las sudamericanas. Estamos a uno o dos puntos. No, no, no. O sea, mirá la tabla de posición. No, no, no seas pesimista. Pero mirá la tabla, Jerez. No, 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 no. Perdemos próximo partido y estamos ahí nomás, ¿eh? Yo, a ver, Jerez, yo te digo la verdad, o sea, yo siento que estamos en ese momento que es difícil, porque son... A ver, River no puede jugar a Libertadores. Hoy tiene que clasificación sí o sí, porque es el objetivo principal. Y esto implica que River tenga que rotar jugadores. Y el rotar jugadores, a ver, ayer jugamos contra Arsenal, que estaba descendido. Bueno, si tal vez era un equipo que realmente nos ponía en serio un partido en serio, bueno, no sé cómo terminaba esto. ¿Estás enojado, Pablo? No, es que estoy enojado. Pero... No, 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 no. Numéricamente existe la posibilidad, numéricamente. Existe, existe esa posibilidad. ¿Vos tenés miedo, Leo? No, miedo no. Pero existe la posibilidad. O sea, sí, veo difícil la clasificación a la Libertadores por hoy a campeonato. Está en el lado mío, ¿eh? ¿Tampoco somos tres contra dos acá? No, está difícil, está difícil la clasificación. Quedan nueve puntos, está difícil. A ver, mira, acá veo la clasificación. Se clasifica la Copa Sudamericana hasta el puesto número 11. Exactamente. ¿Quién está hoy como puesto número 11? Unión de Santa Fe. ¿Cuántos puntos tiene? 37. ¿River cuánto tiene? 38. O sea, un punto de diferencia. O sea, y River, el próximo partido de campeonato, porque el domingo no lo juega porque lo suspende. Pero, ¿con quién jugamos el próximo partido acá? El jefe es el que está suspendido. Claro, exactamente. Exacto. El próximo está suspendido. La fecha 26, entonces. Exacto. Colón. Con Colón de Santa Fe. Con Colón. De visitante. De visitante. Vos decís que le ganamos 3 a 0 a Colón con dos goles de Borrego y una vez por favor. Olvídate, Olvídate. Claro, perfecto. Olvídate. Mirá, River no solamente va a clasificar a la Sudamericana. Bien, bien esto. Mirá. Si no es que, ya te digo, Mirá, Huracán tiene 43, ¿cierto? Sí, sí. Está también. Independiente. No para de pechar a Independiente. Cada vez que juega un partido trascendente, pierde. Pará que está llamando Hugo Moyano. Si lo paraste, por el X llamaron a Independiente ahora. No, quédate tranquilo. Yo creo que River va a ganar los partidos que le quedan. Creo que tiene un plantel para hacer... Pará que te quiero dejar como archivo. Hoy es lunes 23 de abril. Vos decís que River clasifica a la Copa Libertadores entre los 5 puestos. Sin duda. Esto se graba. Esto se graba. Fede está ahí en la producción. Me está grabando, ¿no, Fede? Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Qué perfecta, qué genial. Así que River va a clasificar al Libertadores. No tengo ningún tipo de dudas. Bueno, muy bien. Cortita y al pie. Pablito, comentamos un poco las redes sociales. ¿Dónde la gente nos puede escribir? Hay una encuesta. Hay encuesta. Exactamente. Exactamente. Tanto en Twitter. Me encanta. Tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Arroba Pasión River RP. Sí. Arroba Pasión River RP. Leemos comentarios. Sí, con Jerez. En este momento, en realidad, la pregunta viene por un debate que se armó un poquito en la reunión de producción con los chicos. Un lindo debate. Y porque este fin de semana se lesionó Lucas Viglia, ¿cierto? Luquitas Viglia, uno de los soldados de San Paoli. ¿Te pusiste contento? Algunos festejan, ¿eh? Hay alguien que están festejando. Sí, detrás del libro veo una manito. Algunos que están festejando. Entonces, la encuesta viene por ese lado, ¿sí? Sabemos que Mascherano se fue a China a... Guarda. Hoy está ahí controlarlo. No, no. A ver, se fue a China, ¿ah? Hoy quiere también. Independiente, pelea y Mascherano. Entonces, como Mascherano no... Hoy en día, Mascherano está en China y la verdad que China es un fútbol que... Del tercer orden. Ay, pará. ¿Es tercer orden para jugar de primer nivel? Hay jugadores de primer nivel en China. ¿Quién? No me lo veí cuatro. Hulk. ¿Qué? Los Avengers. Iron Man es a Giovanni Moreno. Iron Man, ¿quién más? Bueno, ahora está Iniesta. Dicen que ahora se está por ir a Barcelona, está por firmar. Seguro, sí, está por sí. El partido de Iniesta el sábado, perdón que tengas que decirlo, fue increíble. Terrible. Bueno, están jerarquizando la ley de China. No, pero me preocupa... Después yo la besi. No, no. Pero, bueno, ahí está. Johnny habla del partido del sábado, por Copa del Rey. Un papelón, Sevilla. Vos fijate que si San Paolo le quiere descentrar al mercado, ¿viste el mercado? No se vea nada parado. No, Banega, el rey del pase, no tocó una pelota. Bueno, pero si vamos a hablar de la selección argentina... No, ahora hemos hablado de la selección argentina. Hay muchos que están en bajo nivel. ¿Cómo estamos hoy? Sí, no, no, no. Pero si quedan 52 días para el Mundial y no tenemos un equipo. Bueno, la gente que nos está escuchando le queremos decir que Jeremías no tomó ribotril hoy. La encuesta entonces, la encuesta es partir de la lesión de Bilia. Teniendo en cuenta la lesión de Bilia en la selección argentina, ¿a quién pondrías en su lugar? ¿Las opciones? Craneviter, Mascherano, Poncio y dejamos la opción 4 que es otro. Son todos millonarios. Y la gente se expresa, o sea, tenés 1400 votos en este momento. Pero no digas el resultado todavía, sino que cada uno da su opinión. ¿Vos qué? ¿A quién elegís? Para mí Craneviter. Craneviter. ¿Vos, Pablo? Craneviter, sí, sí. Obviamente Craneviter. Quiero... Me encanta, eh. Quiero justificarlo, ¿sí? En primer lugar, bueno, lo que mostró en River fue increíble. Pero bueno, si bien en Europa se diluyó un poquito, no sé si por falta de minutos o no sé. Hoy no juega, eh. Hoy no juega. Pero... Los últimos partidos que jugaron la selección rindió. No sé si se acuerdan, no me acuerdo contra qué equipo jugamos, contra qué país. Claro, pero vos me decís, vos ponés a Craneviter el titular, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo planteás el mediocampo de Argentina? Porque Craneviter es un jugador que es elegante jugando, tiene presencia. Sí. Pero tiene que estar acompañado de un 5 también. Tiene que estar acompañado. A ver, Craneviter puede ser definido como el famoso 5-tapón, ¿no? Donde tenemos un jugador que tiene mucho quite, sí, buen pase. El jugador que recupera y pasa. Que supuestamente Viglia hacía un poquito de eso, que a mí Viglia personalmente no me gusta. No me quiero explayar mucho, pero quiero decir que Craneviter tiene que ser el 5 de la selección. Bien, bien, bien. Cortito. Leo, coincido, Craneviter. O sea que yo soy el único que quiero a Poncio en la selección. Ah, bueno. Bueno, pero Poncio es un jugador que pone garra. A ver, ¿qué sería de River sin Poncio hoy? No estuvo en el proceso, Pablo, diría San Paoli. A ver, vos me decís que en River hoy Craneviter tiene que ser 5 titulares de River y no Poncio si estuviera en River hoy Craneviter. No, Poncio Craneviter, a ver. Bueno, pero si tenés que poner uno o el otro. Y es una pregunta difícil. Es difícil esa, pero buena pregunta. Hay un rumor que se está corriendo hoy esta semana sobre una posibilidad de retiro de Poncio a fin de año. Sí, es una posibilidad. Por eso dicen también que hay una cláusula de rescisión de Mascherano en China que a fin de año se puede rescindir el contrato para venir a River. Guarda con las bombas de GTE. Hay que ver si la gente quiere también, ¿no? Eso te lo cuesta. Eso te lo cuesta. Lo te lo cuesta para el próximo lunes. Bueno, a ver. Poncio, yo tengo la impresión... Pará, perdón. Para vos, Mascherano tiene nivel para jugar en River hoy? Para mí sí. No, dejáte en ya. No, yo... Para vos, Leo. De verdad, Mascherano, ¿tiene nivel para jugar en River? ¿Un préstamo de Craneviter se podrá? No, no lo quiero, Mascherano. Para vos, Johnny. De verdad, Mascherano, ¿tiene nivel para jugar? No, pero no, no. ¿Tiene libertadores? Totalmente. Mascherano quiere... La gente quiere a Mascherano por lo que fue, no por lo que es. ¿Sí? Vos y Mascherano y el que lo quiere, no. Pero viste, como jugué muy desde 2014, cuatro años pasaron. ¿Sí? Mascherano creció. La pelota que le sacó a Robben. No, bueno, claro. Holanda no clasificó. Claro. Pero bueno. Y está en deuda de alguna manera con River, ¿no? El tema de tener que volver, terminar donde empezó. Eso tiene. ¿Se acuerdan el famoso no saludo que hubo en Barcelona? En la final de la Copa Barcelona-River, ahí, Mundial de Clubes. El hincha no le gustó. Saludó a Messi y no salió en Mascherano a la gente. Messi pidió perdón. Fue gol. A ver, a la gente de Newell, Messi es hinchada de River. Sí. ¿Jugar? Es marquetinero que se llama Newell. Y está esa foto famosa de que le pidió perdón a los borrachos del tablón en Japón. Por eso. ¿Para vos, Pablo? ¿Para lo de Mascherano? Mascherano en River. Y lo queremos mucho, lo amamos los hinchas de River, pero no, déjalo, déjalo en su casa tranquilo. Sí, pero nadie lo quiere a Mascherano. En China. Johnny hacía referencia a Iniesta en China, la cláusula para que Iniesta vaya a China. El club donde él va a ir le va a financiar su marca de vinos durante 10 años. Crack. Guau. Para que le aplauda. ¿Qué va a aplaudirlo? Marca de vinos. Crack. Es espectacular. Es espectacular. Con lo que juega. Bueno, pero Iniesta... Sí. Tiene 35 años, pero tiene un nivel todavía de selección, que mismo va a jugar el Mundial con España ahora, pero... Seguro. Y yo tengo la duda en Barcelona, ¿qué hará Barcelona sin Iniesta? Porque Messi, Xavi, Iniesta era el triplete que los tres se complementaban. Cuando Xavi se fue de Barcelona, Iniesta tuvo que hacer doble error. O sea, un poco de Xavi y un poco de Iniesta mismo. Pero no le costó nada con la habilidad que tiene el muchacho. Y hoy quedó Busquets, que ya también está un medio grande y... Pero bueno, no vamos a desvirtuarnos del tema. Lo que sí, Mascherano entonces no tiene que venir a River y no tiene que ir a la selección para ustedes. Mira, la gente en Facebook dice, Poncio, hace cuatro años juega miércoles, domingo y no se lesiona. No importa la edad... ¿Viste? ¿Cómo se llama la persona? El importante es el momento del jugador, Franco Tomasi. Grande, Franco Tebanco, uno que me banca que Poncio tiene que jugar la selección. Pero un buen argumento, juega miércoles, domingo, no se lesiona... 37 años, un ritmo que... Te digo que... Hay muchos que te pueden decir que Poncio no corre tanto, pero tiene una presencia en la cancha que yo veo a los rivales, los respetan mucho. Saben que no pueden descuidar el mediocampo porque Poncio te va de una a marcarte y no es fácil estar al lado de él. Y por ejemplo, no sé, Gago, ¿sí? También, mucha lesión, o sea, es un jugador que no te garantiza que te va a jugar los 90 minutos. No digo que sea malo, es otro tipo de cinco. Pero Poncio no había pensado esa oportunidad, es buena. Yo digo Craneviter hoy, ¿sí? Pero Poncio, si me lo dejás pensar un poquito... Pero Craneviter, a ver, yo lo quiero mucho, Craneviter nos dio muchos títulos, partícipe de la Copa Sudamericana, Libertadores. Pero hoy no está con un gran nivel para ser el 5 de la selección argentina. Es fuerte, es fuerte. El 5 de la selección argentina. Me parece raro. Pero es un jugador joven. Sí, pero es un Mundial, son 8 partidos, no juega. Juega un partido mal, no vamos. Hoy está... Pero Poncio tiene experiencia de partidos chivos. Yo a Poncio lo banco, ¿eh? Claro. Pero la pregunta era... Igual después la angüesta la vamos a decir, pero pica en punta a Craneviter. Craneviter. Poncio. Perdón, capaz no me hace el número, pero por mucho, por poco. No, está parejo, lo digo. Sí, sí, lo digo. Sí, sí, lo digo. El 47% dice Craneviter y el 46% Poncio. ¡Ah, por cierto! El 3% Mascherano. Te quiero mucho. Tráeme unas alfajores de China. Perdón. Tráeme la copa. La solapa a otros. ¿La gente propone otros 5? A Casibar. Bueno, acá proponen. Proponen, sí, a Casibar también. ¿Y qué les parece Casibar? A mí me encanta Casibar. Yo no veo Bundesliga, así que no veo opinar. En Casibar, no, pero está teniendo un buen nivel la Casibar en... ¿En serio? Sí, sí, aparte en estudiante ya demostraba. También te puedo decir Marcones de Lanús, me parece un jugador muy bueno. Acá tira Fede, Nico Domingo tira. Nico Domingo. Nico Domingo, caramba. Bueno, qué sé yo. Hizo la división de Ferrer en River, es dirigente deportivo, estudió... Salió campeón en el Maracaná hace poquito. Fede, buen pibe. A ver, ojo, Nico Domingo en River no rindió como debería haber rendido, pero a Manfield le fue muy bien, independiente, le está yendo bien. En River tuvo, si no me equivoco, 4 o 5 chances. Sí, me acuerdo que Almeida lo volvió a repatriar a River porque Manfield estuvo a un gran nivel. Sí, sí. Ahí, ahí, sí. Nico Domingo es un jugador como varios que ha pasado en River. Realmente, a ver, vamos a hablar sinceramente, la camiseta de River pesa. Sí, sí, lógico. Y no es fácil. Hay jugadores que vienen que son buenos jugadores, con condiciones, o jugadores que vienen de ser campeón en otro equipo. La Rondo. La Rondo. La Rondo de Raymovich Argentino. Yo me acuerdo que mirar los partidos era una locura. No, la Rondo. Lo que pasa es que la Rondo es un tema más de lesión. Yo creo que si él le hubiera estado bien físicamente, puede haber rendido. Me da bronca, porque yo cuando llegó la Rondo a River yo decía, para mí la va a romper todo. Sí, sí. La última vez que había jugado con River, antes de venir a River, había metido uno, dos golazos de cabeza. Concentral jugó, que le hizo goles a River. El mismo Batalla también. Hoy está en el Atlético Tucumán y está tranquilo, te das cuenta de que no tiene la presión que tiene en River. Y hay gente que yo escuchaba un comentario de Fernando Niembro, que decía que Augusto Batalla va a ser el futuro arquero de la selección argentina. Guau. Me lo sé. Picante, pero... Picante. Pero yo me acuerdo que, pará, Augusto Batalla jugó la Copa Libertadores Sub-20 con River y fue la figura. River salió campeón y se lo quiso llevar a Real Madrid. Sí, sí. O sea, se quedó y lamentablemente, yo propio de la edad, no es fácil con 20 años ser el arquero de River, pero le costó mucho y la presión de la prensa. Salió campeón con Argentina, si no me equivoco. ¿Sub-20? Eh, sí, Sub-20. ¿Sub-20? No, con Argentina en la selección, no. Participó el sudamericano, pero no ganó. Eh... Ah, Batalla no ganó. La chequeó mal. No sé, eh. No, 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 no. Lo podemos hablar después del bloque. Perdón, el sudamericano. Ah, el sudamericano, sí. Ah, listo. No, no, el sudamericano, perdón. El sudamericano, el sudamericano, perdón. Bien. Bueno, son las diez y media, si les parece, nos vamos para una pausa. Y ya venimos con el partido de River Arsenal en Sarandí, que Leo tiene preparado cosas muy picantes. Vamos. Vamos a la pausa. Si sos de pocas palabras, qué mejor que contactarte con nosotros a través de Twitter. Escribinos a arroba radio WU y opiná en solo 140 caracteres. ¿Estás cansado de escuchar siempre la misma música o de escuchar siempre la misma música? Probá escuchando la selección que Radio WU prepara día a día para vos. Radio WU, superando los límites. Pasión por la radio. Pasión por la comunicación. Pasión por la tecnología. WU Radio, tu lugar, tu radio. Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Y seguimos acá en este segundo bloque de Pasión River. Con mucha información, me gustó un poco picante, ¿no? Estuvo picante Jere con algunas... Espera, hay gol de Defensa y Justicia. 11 minutos y se va perdiendo Independiente. Se festeca. Yo te dije. Sí, sí, se muere sentado. Clasifica, dijiste vos, ¿no? Pero lo dije en el bloque pasado. Y me mete la pechea. Con este resultado estamos a 5 puntos de la Copa Libertadores. De Independiente. No, olvidate. No, olvidate. Copa Libertadores 2019. Me estás tranquilizando, Kere. Es verdad que, cabrón, este resultado que termina así, por favor. En las difíciles... Mirá que lindo gol. Chicos, llegó una información. Llegó una información. Se lo conmigo campaña. Johnny estaba hablando de Gago. En su casa recién fue a la heladera y se lesionó. Oh. Ahora que no se va a decir la verdad. Me la voy pensando. No, lo que sí, Gago, esta semana creo que tuvo otro hijo con... Con la tenista. Vamos a decir, si será dulco. Así que lo felicitamos. Grande, Gago. Pará, pará. Yo como hincha de River, a mí Gago me gusta como juega al fútbol. Bueno, lamentablemente se lesionó mucho, pero... A mí no. A mí no me gusta. Juega en el Real Madrid. No, está bien. Y Roma. Jense también juega en el Real Madrid. Bueno, estás con todo. ¿No te gusta ningún jugador o qué? No. Y pasa que, viste, a veces hay jugadores que, como te dije antes, que están rojos, juegan en el Manchester United. Sí, es terrible. Pero Gago en Boca, la gente lo quiere, por ejemplo. Es un jugador que tiene presencia. Con River también la pechea bastante. A ver, por ejemplo, Pavón, te reconozco de que el tipo estaba jugando bien. Y el tipo hace, ¿cuánto? Más o menos, 65 partidos seguidos que viene jugando. Y increíble el aspecto físico que tiene ese jugador. Sí, tiene que ir al Mundial. Hincha de River, Pavón, ¿eh? Hincha de River, ¿no? Claro. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del partido de campeonato de ayer que jugó Arsenal descendido versus River en Sarandí. Primero, antes de empezar a hablar del partido, poca gente en la cancha. Nada. Me llamó la atención los juegos artificiales en el segundo tiempo, que no sé qué estaban festejando la gente de Arsenal. Algo pasaba bien. Pero vamos un poquito a hablar del partido. Leo, ¿qué te pareció? Bueno, un partido que fue un trámite. Le sobró un tiempo. Si jugaban 45 minutos y se iban todos. Trámite. Trámite. Primero 20 minutos, te digo que fue parejo. Sí, 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 sin duda. Pero no duraban, ¿eh? No duraban más de eso. O sea, se notó la diferencia de una manera importante. Sí. Bueno, nada. Como para decirte, te cuento que jugaron 27 veces Arsenal y River. Arsenal ganó 5 veces, marcando 24 goles. River ganó 13, marcando 46 y empataron 9 veces. Ahí está. Una cosa curiosa es que el jugador de River que más goles le hizo a Arsenal fue Gallardo, con 7 tantos. Pero vos, muñeco. Era una deuda pendiente que tenía River en Sarandí, ¿no? No le ganaba como técnico, no le ganó nunca y ayer fue la primera vez en el campeonato. Exactamente. En el campeonato nunca había ganado. Y, como te decía, 7 tantos de Gallardo y lo sigue Rogelio Funes Mori, con 4. No, Ramiro. Rogelio. Y Funes Mori lo erró, la canción. Exactamente. ¿Alguna de esa canción? Igual Funes Mori levantó el nivel, ¿eh? Yo lo quiero en River a Funes Mori, ¿eh? Cómo estamos hoy, ¿eh? No quiero, no quiero. No quiero. Si es por... Vuelve el pito de la era. Si es por... Ya va a retirar. Marchu y vuelve para Paulito. Ahí va. Bien. ¿Qué pasa, Paulito? Bueno, hay que ser sincero en la vida. Leo, contame un poquito quiénes fueron los mejores de River, los peores de River. Alguien que me digas, muy buen nivel y este... Tío, la verdad, ¿qué le pasa a este jugador? Muy buen nivel, no, nadie. Te diría buen nivel... Armani ataja bien. No hay mucha más vuelta. O sea, vamos a nombrarlo siempre de la misma manera y la onda ya no es repetible. No lo movemos igual. No, 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 bueno, pero ataja bien igual. Pero está en el podio, en el podio. Ataja bien, ataja siempre igual. ¿Qué vamos a decir, claro? ¿Cuántas tuvo? ¿Tres? ¿Tres manos a manos tapón? ¿Listo? Ya está. ¿Tenía que actuar en tres? Actuó. Listo, se terminó. Chau, Armani. Palacios. Me gustó como jugó. Ezequiel Palacios. Es un proyecto de River bastante interesante. Yo recuerdo que cuando llegó a primera no tuvo grandes partidos y fue muy discutido por la prensa y por la hinchada de River. Ahora, Gallardo lo bancó mucho. Yo recuerdo que casi se va a préstamo a distintos clubes, pero Gallardo lo quiso tener para que se vaya fogueando y creciendo. Y hoy está dando su resultado. Está dando su resultado, lo está poniendo de a poquito. También es como que lo está cuidando, ¿no? No lo está alargando al muere de una. Sí. Bien, bien, cumplió. Son dos partidos. Contra Racing, contra Arsenal, que siendo... Pelotazos en profundidad, lindos. La verdad es que bien, bien. Me gusta. Otro jugador que jugó bien. Zuculini. Bruno. Y te voy a decir que tuvo un 91% de efectividad de pases. Qué buen dato tiró, ¿eh? O sea... Toni Kroos. Toni Kroos. Pero entonces, ¿por qué no va a la selección? No me lo pusiste en la encuesta. Ponerlo en otros. Zuculini. Bueno, la gente... Nos están viendo en películas en este momento. ¿Están en vivo? Vivo, vivo, vivo. La gente está en vivo en este momento. Arroba Pasión River RP de Twitter. Estamos acá. Pasión River, un poco hablando de la fecha de River Arsenal. A todos los seguidores que nos están viendo, pueden preguntar. Lo que ustedes quieren. La pregunta de la encuesta. ¿Quién quiere que vaya a la selección por Biglia? Crane, Vítar, Mascherano, Poncio u otro. Exactamente. Arroba Pasión River RP, ¿sí? Arroba Pasión River RP. Así que toda la gente que está ahí mirando el Periscope, también puede dejar su mensaje, su saludo y votar. Yo creo que Mascherano no tiene que estar en la audación. Pero eso no lo estás influenciando. No, no, bueno, está bien. Bueno, yo no creo que esté San Paolo y se le va a dar a la selección. Bien. No, Mascherano tiene... El jugador figura... Se está lavando la mano alguna. ¿Otro jugador que haya rendido bien, aparte de Palacios? Quinteros. Me parece que jugó un buen partido. Ya Quintero lo ponemos siempre, como que juega bien. No sé si hace buenos pases. Sí, en realidad cumple, digamos. Es que, ya te digo, no hubo ninguno que yo te pueda decir ayer un 9 puntos. No, no hubo, no existió. Armani, pero va a ser así siempre, se supone, ¿no? Esperemos. Morita Mora tuvo lo suyo también, pero también, bueno. Sí, sí. Se van aportando, van aportando siempre. Me llamó la atención Lolo tuvo dos o tres situaciones de ataque, viste, de cabeza. Vamos a hablar de Lolo también, porque si no... A ver, Lolo para mí le falta continuidad todavía. Exactamente. Lo noto un poco errático a la hora de los pases. Lo noto con personalidad, que eso habla muy bien de él. Sí, ya cuánto hace que está en el club, viste. Lo bueno es que no se lesiona. Y eso hay que destacarlo. Yo hace varios partidos con continuidad en reserva en el campeonato local y bien. El que me gustó mucho fue Sarachi. Sarachi viene levantando bien el nivel. ¿Y quién jugó, May? Para mi gusto, yo lo nombraría Scoco. Ya lo estuvimos diciendo. En realidad, el tema de los que arrancan... De titular. No viene cumpliendo. Y Scoco... Es jugar para segundo tiempo. Pero es que entraba y definía él los partidos. Y ahora, de repente, lo ponés de titular. Y la verdad es que, nada. Pasa que, a ver, el partido de ayer... Está bien, íbamos ganando 3 a 0. Como que Scoco cerró algunas jugadas importantes. Pero como que no tuvieron tanta trascendencia. Y ahora, si el partido estaba 0 a 0... Y dependíamos de él... Era para matarlo. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Para qué te traba? Y algo así. Bueno, en realidad, como te decía, fue un trámite. 45 minutos estuvieron de sobra. Sí, yo también noté lo mismo. Como que decía en tiempo, los dos equipos... Aparte, me daba cuenta que Gallardo empezó a probar jugadores también. Sabiendo que ya el resultado está definido. Que entró este chico Ferreira. Ferreira, exactamente una apuesta del club. Ferreira es un jugador que ya hace unos años está en River. Es un gran proyecto. Encarador. Se nota que tiene muchas condiciones. Y Gallardo lo está probando para ver si le pesa o no primera. Pero yo creo que es un jugador que hay que llevarlo de a poco. Pero que va a dar buenos resultados para el club. Pero fíjate lo definido, lo finiquitado que estaba el partido. Que se dio el lujo de hacer tres cambios juntos, en principio. O sea, no se guardó ninguna carta por las dudas. Si se lesiona un jugador está monero. Pero bueno, un 3-0. Es que ya estaba listo. No había manera. Arsenal se quería ir tranquilo. Y River por su lado. Era terminar. Era terminar el partido. Y bueno, y eso. Gallardo cuidó jugadores en este partido. No jugó salvo Baramán y fueron todos suplentes. Exactamente. Fue una foto ahí que circuló para las redes sociales. La fotaza. La fotaza. La fotaza de los jugadores descansando para el partido que viene. Bueno, ahí uno vio cómo Gallardo guardó muchísimo para el partido que viene. Estuvo inteligente previendo también los partidos que se vienen para River, ¿no? Jugar en la altura, como hablamos anteriormente, generó un desgaste. Y quiso también darle continuidad a los jugadores suplentes. Que estos jugadores habían jugado en Chile. Los había probado Gallardo que ganamos 3-0. Exactamente. Algo para acotar de Marcelo Gallardo, chicos. Lleva casi 4 años como director técnico de River y aún tiene contrato hasta diciembre de 2021. Pero de alcanzar, escuchen esto. Pero de alcanzar los 7 años interrumpidos estará dando un récord en el fútbol argentino. Y voy a tener una preguntita a la sala. ¿Es posible pensar en el muñeco Gallardo como Ferguson de River? Ojalá. Ojalá que así sea. Ojalá. Ojalá te lo digo hoy. Creo que antes que Gallardo, o todavía el técnico Romero, el Doluois, ¿no? Fue el que estuvo más años. Estuvo como 5 años por ahí. Bueno, pero salvando la distancia, ¿no? Pero sí. También Ramón. Saludo a la gente del hoy. Pasamos a Ferguson Gallardo. Bueno, Ramón Díaz estuvo 5 años en River también. Ramón Díaz estuvo 5 años. Exacto. Estuvo bastante. Pero sí, creo que es verdad. Romero Dolbois estuvo mucho tiempo desde la B Nacional. Creo que empezó antes, me parece, en la Metropolitana. Che, ¿y hablando de la B Nacional? ¿Qué fecha? Yo te digo la verdad. ¿Qué fecha, no? Yo tengo un poco de pasión por el equipo maraplatense Aldo Sibis. Tengo un corazón en Mara Plata. Yo siempre, cuando veo las redes sociales, veo a Pablito o en Puerto Madero o en Mara de Plata. Un miércoles digo... Lo voy a poner acá en el casino. Entraste. Por la puerta, pero no entré. Te gusta Mara de Plata, ¿no? Mara de Plata de chiquito, sí, sí. Por eso te digo que tengo pasión por Aldo Sibis. Me dio bronca hoy con Riestra, que ganó Riestra 1 a 0. Y Aldo Sibis quedó casi no en la clasificación de ascenso. Ahora yo lo que no entiendo es, a Riestra le sacan en su momento, 10 puntos. Le habían sacado 20 puntos, acudieron al TAS. Tienen los abogados Matías Morla, que es el abogado de Maradona. Claro. Y uno de Stinfali, creo que es el dueño de Riestra, también que es abogado. Lograron 10 puntos que le sacara al TAS. Y ahora estaban intentando sacar los otros 10 puntos. Porque si no se lo sacan, desciende. Entonces, todavía están en el tire y afloje. Si no se lo sacan, entra el reducido. Perdón, desciende. Y si se lo sacan, entra el reducido. No se sienta el reducido. Me parece que no. ¿No? No, creo que no llega. Pero, zafa de quedarse en la B Nacional. Pero es un chiste. Es un chiste. Porque, a ver, todos recordamos lo que pasó. ¿Se acuerdan que había jugado esa casi final? Con comunicaciones. Con Comu. Donde se mete este jugador. Sí, era un jugador hincha, pero era un jugador. Sí, que estaba todo previo ahí. Que se metió. Y, bueno, tuvieron ahí la sanción de los 20 puntos. Bueno, pero digo, se supone que si queremos hacer una liga en serio, profesional, o sea, yo, todo bien con la gente de Riestra, digo, pero tienen que pagar. Pero, perá. De repente le van a sacar los puntos ahora. Somos una afa poco serio hoy en día. Todavía no está definido después del Mundial cómo se va a jugar el campeonato. Bueno, y otra cosa. Otra cosa. Vos fijate, mal que me pese a hablar de boca. El domingo pueden salir campeón. Sí. Y le ponen el partido a las 11 de la mañana contra gimnasia en el bosque sin visitantes. Ah, sí, una locura. Un chiste. Cero marketing. Cero. Igualmente está bien que no haya visitantes, ¿eh? No me parece que... Sí, pero más que nada, el tema televisivo hay que también... Está bien, lo deben poner también para que lo vean en China. Para China, a Macherano. Pero... A Macherano. Para que no me macho, con el pocho. Pero... Igual este campeonato en sí fue bastante aburrido por dos cosas. Una, que ya el campeón, que creo que va a ser Boca, ojalá que se le escape, vamos a lo belisco todo acá. Es que Boca... Pero lo dudo. O sea, está medio definido. Y los descensos se definieron faltando tres fechas para el final. O sea, es como que... Sí. Hoy en día lo que vale es quién vale a Libertadores o a Sudamericana, nada más. ¿Sabés qué pasa? Que el año que viene la de Libertadores entrega 20 palos. Sí, sí. Entonces es como que se está descuidando la liga argentina, los jugadores descansan, los equipos, los técnicos ponen suplentes, porque lamentablemente a nosotros amamos el fútbol, nos encanta hablar de fútbol, nos encanta ver fútbol, pero a veces el fútbol pasa a ser un negocio a veces. Hay que ver la realidad, exacto. Sí, sí, claro. Entonces se prioriza más clasificar a una Copa Libertadores que por ahí ganar una Superliga. Es que en realidad el fútbol en sí es un negocio hoy en día. Y vos como dirigente de un club, vos lo que tenés que mirar es primero el tema publicidad. Vos si clasificás a la Copa Libertadores, es el tema también de los espectadores que van a la cancha. O sea, se factura mucho dinero. Y hoy River, si no clasifica a la Libertadores, previendo los contratos que tienen los distintos jugadores, es un tema, ¿no? Es que se armó para eso, se armó para una Libertadores, River. Pero ojalá, como confío en vos, que es lo que me dijiste, que clasifiquemos. Quedé tranquilo. Bueno, por el momento Independiente sigue perdiendo 1 a 0 en 24 minutos, así que... No lo mufé, por favor. No, no, no. Estamos bien, estamos bien. Gol. Muy ricos los mates de Leo, ¿eh? Sí. Para acotar... A botar el termo, ¿eh? A botar el termo, ¿eh? A la cámara. A la cámara. El termo. Falta, ¿viste que nos traigan? Impresante. Echa un fuego. Todo River, ¿eh? Es un fuego. Vamos a estar sorteando dentro de unos días un termo, ¿no? Yo tengo entendido que se vienen unas cosas. Vamos a tener algo picante. La gente quiere... La gente pregunta. Quiere cosas. El lunes que viene vamos a tener un invitado acá. Una sorpresa. ¿Es nuestro primer invitado? ¿Está confirmado? Está confirmado. ¡Atención! Va a venir una persona que trabaja en River, que... Bueno, si ustedes van a la cancha, lo van a ver, que siempre pinta a las personas que van a la cancha. Le pinta la cara a la gente. Exacto. Literalmente. Y prometió que va a entregar un muro de Poncio de 1.20 por 0.80 gigante. Es un mural. Un mural. ¿Qué? Lo va a sostear acá la gente. Bien, bien, bien. Ahora, una cuestión. ¿Lo va a pintar acá en vivo, puede ser? Sí, que no se asusten acá el operador, que no va a sacar las temperas acá, pero sí lo va a pintar acá, ¿no? Lo va a pintar acá en 20 minutos. Decirle que tenemos una obra. Es un ídolo, ¿eh? Es un ídolo, es literal. Pero lo va a hacer acá y, bueno, la idea es que la gente pueda participar y, bueno, yo lo quiero yo igual, ¿eh? Yo también, ¿eh? Me parece mucho premio para llevarse los tiros más, digo, quiero, no sé, alguna preguntita, pregunta, ¿no? Y sí, algo, 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 que no sea tan fácil. ¿Cómo se llama el tercer hijo de Prato? No, no creo que sea tan fácil. Sí, hay que pensarla bien. Pero bueno, también queremos avisarles que vamos a estar anunciando las redes sociales acerca de este premio para que puedan participar. ¿Recordamos, Paulín? Sí, Twitter, tanto en Twitter, Facebook e Instagram, arroba pasiónriverrp, ¿sí? Arroba pasiónriverrp y leemos los comentarios. Pablo Echeverría dice, Poncio sería ideal, pero es una ilusión. Y sí. Más que una realidad. Y dice, voto por Craneviter. Es verdad que no se juntó San Pablo y con Poncio tampoco. Jamás. Se juntó con Armani, con Nenzo Pérez y nadie más. Bueno, el papá de Messi dicen que se juntó, no sé si. No, eso es otra cosa que me pone loco. ¿Qué pasa? Uy, estamos como a la acto, ¿eh? Que se ve la persona que era ahora. Ahora San Pablo habla con el padre, los padres y los jugadores. No habla más con los jugadores, ¿viste? ¿Vos sabés por qué fue a hablar? ¿Con el padre de Messi? ¿Qué pasó? No, ¿por qué? Te contato. A ver. Dale dato, dijo. No, se dice, casi confirmado, ¿no? Que fue a preguntarle al papá de Messi, ¿sí? Fue a preguntarle, le dijo así, Jorge. Jorge ya no lo habló. Sí, Jorge. Jorge Messi. ¿Cómo reaccionaría tu hijo, Lionel, si le digo que Mascherano no va a ir al Mundial? ¿Está chequeado esto? Está casi chequeado. ¿Está chequeado? Casi. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No, de verdad, de verdad. No puedo revelar la fuente. Pero, se dice que le fue a preguntar la posible reacción de Messi. Los amigos de Messi. Los amigos de Messi. ¿Cómo le caería la noticia a Lionel, si Mascherano no está incluido dentro de los 23? Muy fuerte. ¿Qué cosa, no? Sí. No, ¿qué papelón preguntar algún padre de Messi? Usted que lo conoce, ¿me retará? Claro. Ahora falta que le pregunten al papá de Romero. Sí. A ver, si no se enoja, si el hijo obviamente va a ir al banco o no va a ir directamente. Si puede ir Armani. Aparte, a ver, es una competencia totalmente injusta porque Armani tiene que demostrar todos los domingos, todos los miércoles que puede tener un lugar entre los 35. Bueno, pará, pará, pará. No, no. También hay jugadores, Marquesín, que es un jugador que la está rompiendo en México. Tenés a Barovero, que la está rompiendo en México. En México. Tenés a Guzmán, que va al Mundial. Pero hay muchos jugadores. Obviamente, Armani viene demostrando desde Colombia un gran nivel. Pero... Pero en la selección tenés un arquero que no ataja. O sea, ese es el problema. Es una competencia desleal. Un tipo que ataja dos veces por semana contra otro que no va ni al banco. Pero es un poco lo que tocó Johnny también. Suponemos que no lo lleva Romero. ¿Cómo se tumban en los jugadores que no lo lleven? Bueno, es un plantel, esto es un equipo. Hay que convivir. De repente que le saquen un emblema de la selección. Pero vos tenés un director técnico, ¿no es cierto? Que no vamos a decir lo que gana, porque ya sabemos todo cuánto gana. Pero el tipo está para tomar decisiones. Está para tomar decisiones. A mí, hoy escuchaba y leía un poco y coincidía en que la mayoría de los jugadores que están hoy en la selección se cuelgan de Messi. Le sacan todo el jugo, lo exprimen. Y después el tipo tiene que pagar las consecuencias de que haga la forma mundial, de llegar al límite. Pero entonces hay que ir a la raíz. Hay que sacarlo a Messi de la selección argentina. Bueno, bajo esa perspectiva. Lo dijo Pablo Santuán. Bueno, estás argumentando eso. O sea, hoy en día todos dependen de Messi. Yo creo que vos interpretaste eso. Ahora, quiero decir lo siguiente. Dándole razón a Jere. Lo más importante de la selección o la prioridad que es ganar la Copa. ¿Y cómo la ganás? Con los mejores. Buena pregunta. Con los mejores. Pero con los mejores hoy. Con los mejores de hoy. Con los que juegan, con los que muestran partido tras partido. La selección española, los 11 jugadores, son los últimos dos años de la Eurocopa, son los mismos jugadores que están jugando ahora. Mantuvo una base y hay jugadores que tal vez merecen estar y no están. Bueno, pero te digo la contracara de eso. El campeón del mundo, Alemania, va a presentar casi un plantel totalmente diferente al campeón. ¿Pero por qué? Porque era gente grande. Cambiaron por la renovación del plantel. Bueno, Pablo, ¿querés Viglia? Yo a Viglia no lo quiero. Sí, lo querés a Viglia. Esto no quiere decir que Viglia sea para... O no para la Seca. Eso ya es edición de San Paoli. Reconozco que todos los técnicos lo pusieron a Viglia. Martino, Mausa, no sé por qué, pero algo debe tener. Sí. Bien. No quería cambiar el curso de la charla. Dígame. Pero tengo una pregunta, Pablo. Dale. Yo pregunto... ¿Cómo estamos las preguntas? ¿Quién es Toja? ¿Vos qué me respondés? Juan Carlos Toja, un jugador colombiano que jugó en el... Me acuerdo que fue, creo, en el 2003, 2004. Jugó en River. Un jugador que era sub-20 de Colombia, que había rendido muy bien. Llegó a River, pero no rindió y se fue a la MLS de Estados Unidos. Qué informado, Pablo. Increíble, la verdad. Para felicitar. No, Toja. Y toda otra pregunta. Decime. Otra pregunta. No, 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 no. ¿Qué relación tiene Toja, por ejemplo, con Juan Fernando Quintero? Que son colombianos. Muy bien, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Tiempo. La tarea. Pasa palabras. Perfecto. Pablo, entonces, agarrando este hilo, Toja y Quintero, que los dos tienen un gol en River. Un bolsito. Porque, claro, el gol de Quintero hizo debutar en las redes al colombiano. Y, bueno, jugador de River con nacionalidad colombiana que hizo un gol aparte de Toja. Tenemos una lista de los jugadores colombianos que hicieron goles en River. Sí, tenemos al máximo goleador, hasta que menos esos goles. A ver, decela. Te voy a contar y vamos a repasar unos nombres y se van a sorprender. Por ejemplo, bueno, arrancamos de abajo para arriba, ¿no? Juan Fer Quintero, con el debut en las redes, ya tiene un gol en lo que es la primera de River. Crack. Después tu amigo Toja. Juan Carlos. Juan Carlos Toja. Saludos a la familia. Saludos a la familia, si lo estás escuchando. Luego tenemos a Patiño. Jairo. 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 Hermoso. En Newwell era Maradona, te digo. Nada. Fuerte. Con cinco goles. Mirá Jairo. Sí, cinco goles. Después le sigue con siete Santos Borré. Bueno, y aparte jugó poco partido Santos Borré. Jugó poco partido. Claro. Y ya tiene siete goles en la primera de River. Otro colombiano que también va a traer algunos lindos recuerdos cuando lo mencione es Carbonero. Nos dio un título. No dio un título. No puedo creer que Carbonero está en la B en Colombia casi y no juega. ¿Dónde está Carbonero? En Colombia en la B. Increíble. Son jugadores de momento. ¿Sabes? ¿No? En Arce había jugado bien en Arsenal, yo recuerdo, pero... Pero aportó al equipo de Ramón Díaz en ese momento. Porque fue clave. Sí, se fue y todos se miraron y ahora qué hacemos. Y bueno, vino Sánchez, ¿no? Pero... Carlitos. La verdad que el colombiano con ocho goles. Ocho goles, Carlitos. Uno más que santo borre. Le sigue otro colombiano, obviamente de la lista de colombianos. Otro colombiano, claro. Yepes. ¡Mario Yep! ¡Mario Yep! El veterano. ¿Cómo me dolió que se retirara en San Lorenzo? Te soy sincero. Me hubiera gustado que terminara la carrera en River. Fuerte, ¿no? Pero bueno. Jugaba con la bandita acá. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan de ese detalle? Épocas muy buenas de River. Con nueve goles. Y eso que era defensor. Y eso que era defensor, tal cual. Nueve goles. Le sigue, ya se nos fue, se nos disparó el número de goles. Con 28 goles. Con Pablo. Teo Gutiérrez. Me había olvidado de Teo. Teo, Teo. Mirá. Le mandamos un saludo también. Sí, solidarizarse. Un gol que hayas gritado mucho de Teo, que se te venga así a la cabeza. Varios. Pero dejame pensar. Es una pregunta. Me acuerdo contra Cruzeiro. El Cruzeiro. Cuarto de la final de Copa Libertadores. El 3-0. El 3-0. Sí, sí. Ese fue uno de los que más grité de Teo. ¡Hacelo, Teo, acelo! ¡Y está! Marianito Close acá. Teo se lo cuestionaba quizás porque... ...tenía un juego medio desganado, como que no iba a jugar la pelota. Pero en ese partido la verdad se lució y bueno, y se fue a River. A mí me dio mucha bronca que Teo se vaya a River por la manera que se fue. River había clasificado a la semifinal de la Copa Libertadores y él quería a los Berdolaga. Ahí está. Increíble. El Azardo no se la perdonó. No. No se la perdonó. Quiso volver. Sí, no quiso. No, nunca más. Mucha actitud, como un colombiano. El colombiano tiene eso de la actitud. Pero aparte, Teo tiene un carisma. La gente... Vos ponés una foto de Teo en las redes sociales y caen. De hecho, nos solidarizamos con... Justamente lo que pasó con Teo, ¿no? Sí, que falleció la sobrina de dos años por un tema de bala perdida. Increíble. Nos solidarizamos por Teo y la familia, que es un caso difícil. Increíble. Bien, Teo con 28 goles. 28 goles. Otro nombre que... Bueno, también... No sé si es ídolo de River, pero muy querido. A ver. Fuerte la palabra de ídolo, pero... Ídolo de Salmeida. Ángel. Ahora sí es Ángel. Otro. Falcao García. Falcao García. Radamel. Radamel Falcao García. Radamel, que ahora vamos a hacer un datito de que... No, no. Para mí no es ídolo. ¿Quién? ¿Falcao no es ídolo? Estuvo un poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Estuvo dos, tres años. Falcao es ídolo en River. No sé, la gente dirá... Para vos, Pablito, ¿no? Me gusta cómo juegas un gran jugador. Yo me acuerdo de ese cabezazo contra Botafogo. ¿Te acordás? ¿Cuatro a tres? Que lo dio vuelta arriba. Sí, me acuerdo. Terrible. ¿Recuerdo una pelea con Orión? Sí, me acuerdo de Copa Libertadores. Orión que se come todos los goles en Chile. Sí. Sí, sí, sí. Ahí es una vieja. Sí. 45 goles. ¿Es el máximo goleador? ¿Epa? No, falta uno. Ángel debe ser. Ah, Juan Pablo. Adelante. Juan Pablo Ángel, el máximo goleador de nacionalidad colombiana en lo que es la primera de River con 62 tantos. ¿Estás acordando así el fetejo? Tengo un gole acá. Sí, sí, sí. Ya, lo sacaste. Tengo un gole acá. Dos a cero. No sé. Súper clásico. Aymar, primero. Ah, qué golazo. Y el colombiano que encarga. El Leo Estrada le da el pase, me parece. Me acuerdo. Sí, el clásico del siglo le dijeron. Fue creo que el último del siglo o el primero, depende cómo lo mires. Pero se sacó la camiseta, salió toda la valla. Cómo se gritó ese gole. Cómo me encantaba jugar. Aparte estaban los cuatro fantásticos. Estaban Ortega, Juan Pablo Ángel, Aymar y Saviola. Sí. Pero llegaron a juntar a jugar juntos. Sí, pero poquito tiempo. ¿Los cuatro? Sí, sí. Pero estaban en la prensa, los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. Me gustó este ranking, ¿eh? Está bueno. Estaba para hacerlo con uruguayos la próxima. Uy, qué parra. Nico de la Cruz cuánto goles tiene. ¿Cuántas lesiones tiene, Nico? De hecho, hay muchos uruguayos que nos escuchan, chicos, también. Sí, de hecho, hay un comentario acá en el Facebook donde dice, chicos, parecen uruguayos tomando mate. Ah, bueno. Apa, apa. Les mando un abrazo. ¿Qué? ¿Tomar mate de ser uruguayo? La argentina también toma mate. Sí. Andate al norte, andate a Corriente. Andate a Chaco. Dicele a Ana que mandó el mensaje. Ana. ¿Qué dice? En Uruguay toma mate, pero en argentina también. El mate, el colectivo. Después dice. Tati dice, bendiciones por el programa desde Luján, capital de la fe, dice. Tati, vamos, mandamos un saludo a Tati. Gracias por escucharnos. Así que, bueno, River Platense. A full. Está la gente. No sé si quieren hablar. Yo quiero, me quiero. Estoy muy enojado con la selección argentina. Yo te voy a hablar de Nacho Fernández. Sí, yo también. Nacho está. No, quiero hablar de Nacho Fernández. Porque, a ver, Nacho Fernández es un jugador que me encanta. La calidad que tiene, un tipo que piensa antes de. No, es un gran jugador. Pero, pero, últimamente, viene teniendo niveles bajos. O sea, que los 6, 7 partidos consecutivos que River viene ganando, no tapen el nivel de Nacho Fernández. ¿Por qué? Contra Melec, nada. Nada. Uh-huh. ¿Sí? Los partidos anteriores, nada. Poco y nada. Poco y nada. Poco y nada, eso. Dicen que es porque juega Enzo Pérez por un lado. Yo, la verdad, no sé ustedes, pero Nacho Fernández viene mostrando un nivel bajísimo. De hecho, cuando entra Quintero, generalmente en el segundo tiempo, el colombiano muestra, muestra las credenciales, muestra lo que tiene, el talento, la habilidad. Ado pase gol. ¿Puede decir que le pegó un poco que Enzo Pérez haya venido a River y haya bajado el nivel Nacho? Sí, por supuesto, sí. Hasta hace 6 meses estaba pidiendo para la selección a Nacho Fernández. Y hace poco estuvo en reserva, Nacho. Pero Nacho estuvo en la selección un partido. Creo que estuvo con pausa, me parece. Pero, claro, Gallardo, como dice Jonathan, lo termina poniendo en la reserva de lo mal que estaba jugando. Está bien, la rompió en la reserva contra Boca, el superclásico. Pero la realidad es que Nacho Fernández no está teniendo un buen partido y un buen semestre para mí en River. Sí, tal cual. Bueno, buen dato, me tiraste. Chicos, lo último. River recibirá a Melec este jueves de las 7 y cuarto, por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2018. Víctor Hugo Carrillo será el encarado de controlar las acciones del encuentro en el Estadio Monumento. Si ganamos, nos vamos a 8 puntos. Vamos, River. Vamos que se puede. Llegamos al final del programa, chicos. Están rápidos. Pasó volando, ¿no? Bueno, muy bien. Mucho debate. Pero coincido con vos, Jerez, que Nacho Fernández tiene que ir al banco. La primera que coincido. Llegamos al final del programa. Nos encontramos en otro programa el lunes a las 10 de la noche de... Pasión River. Vamos. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!